Yo vengo echando candela Yo traigo sabor a meta Y le pongo un poquito de lucho Para que lo baile a caramelado Yo con tu no salsa, todo mezclado José en mi frente, nadie se ha quemado Yo vengo echando candela Yo vengo listo y preparado A invitarle al compás de este ritmo Y al mismo tiempo bailar con usted A invitarle al compás de este ritmo Y al mismo tiempo bailar con usted ¡Atácalo Francisco! Vengo preparado, echando candela Bandador, escucha este ritmo Y ahora vengo mirado, mirado Vengo preparado, echando candela Cantando Jerry Cordero De la bahía, de Pueblo Nuevo Vengo preparado, echando candela Yo soy sacero de corazón Y le canto a mi nación Vengo preparado, echando candela Que suene, que suene la rumba Que esto no se acaba nunca Vengo preparado, echando candela Gente joven de lejos Toca, conca, con sabor Óyelo bien Vengo preparado, echando candela Díselo Miguel Piano Y en el bajo Mi hermano Robo Andela Vamos a bailar Andela No lo haga con pena Andela Esto es alzarengue Candela Ay pura candela 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 pa' ti Candela Candela pa' mi Candela Hay en Nueva York Candela Buena mi Quique ya Candela Lo que traigo es fuego Candela Ay pura candela Candela Candela, candela Candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela Vengo preparado echando candela Van sonando mi timbales, la rumba buena oye la clave Vengo preparado echando candela Yo soy sacero de corazón y le canto a mi nación Yo soy sacero de corazón Yo soy sacero de corazón y le canto a mi nación